Voy a hacer una presentación sencilla en PowerPoint. Cuando ingresamos al programa de Microsoft PowerPoint, este me genera tres secciones. El sector izquierdo, donde se muestran las diapositivas que estoy creando, el sector central, que es mi área de trabajo, y el sector de la derecha, donde yo puedo colocar diseño y estilo a mis diapositivas. En el área de trabajo vamos a colocar el título de mi presentación. El sector de abajo no lo ocupamos, lo eliminamos. Para generar una nueva diapositiva nos vamos a la izquierda, clic derecho, nueva diapositiva. Ahora colocamos un título a la diapositiva, podemos colocarle el nombre del módulo que estamos cursando. Le damos dando formato. Insertamos una imagen. Le damos tamaño. Ahora vamos a colocarle un estilo a diapositiva. En el sector derecho podemos ver varias opciones con las que podemos trabajar. Elegimos estilo de diapositiva. Tenemos varias opciones. Una vez que seleccionamos la que queremos, solamente presionamos en aplicar a todas las diapositivas. Todos los objetos o los textos que yo voy creando dentro de la diapositiva se les llama objeto. Cada objeto puede tener una animación distinta. Vamos a colocarle una animación a toda la presentación. Vamos aquí otra vez nuevamente donde dice estilo, transición y elegimos la transición que queremos para la presentación. Presionamos aplicar a todas las diapositivas. Ahora vamos a colocarle a cada objeto dentro de la diapositiva. Seleccionamos el objeto, clic derecho, personalizar animación. Al lado derecho tenemos un botón que dice agregar efecto de entrada y escogemos el que nosotros más nos agrade. De igual manera hacemos con la segunda diapositiva. La imagen también podemos colocarle un efecto. Una vez que ya lo creamos, vamos a colocarle un pie de página. Para eso tenemos que irnos al menú ver, patrón, patrón de diapositivas. Aquí en el sector, menú insertar, número de diapositiva. Damos clic en el botón cerrar vista de patrón para volver a las presentaciones que hemos hecho. Como no se ve aquí, tenemos que medirnos al menú insertar, número de diapositiva y habilitar la sección de número de diapositiva. Aplicar a todas y ya está. Ahora solo nos queda hacer funcionar nuestra presentación. Con las teclas del cursor, nos vamos moviendo de diapositiva en diapositiva. Eso sería todo. Gracias. Gracias.